Si buenas noches Mutier aquí estamos vamos a reventar la discoteca siempre reggaetón DJ Don Pepe presente esta noche te hago bailar porque me da mis grandísimas ganas Aquí te espero Mutier hace frío pero DJ Don Pepe te pone calor Estamos a más de 2000 metros pero esta noche hacemos fiesta Aquí te espero eh, besados